¡Gracias! 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 ¡Tiempo! ¡Vamos, vamos para ello! ¡Fuero Zoso! ¡Muchaco! ¡Eso es Juan! ¡A Andos! ¡A La Rodilla! ¡Bon staff es tan buena! ¡Gracias a camarada! ¡Vaya müssen! ¡A Ando! ¡A Ando! ¡Es la Rodilla! Y chuta también Juan. Chuta Juan. Chuta Juan. Chuta Juan. Vamos Juan. Y nos vamos con el coche que te dice. Vamos con el coche que te dice. La arqueña Juan. Aprocal. Vamos Juan. Ahora tú, ahora tú. Tienes que soltar manita. Tienes que soltar manita. Vamos. Niña. Vamos con el coche. Vamos con el coche. Eso es. Muy bien. Vamos Juan. Ahora tú, ahora tú. Vamos Juan. Vamos Juan. Vamos Juan. Vamos Juan. Eso es Juan. Ahora tú. Vamos Juan. Esa es. Esa es. Esa es. Esa es. Esa es. Vamos. Esa es. Esa es. ¡Bien! 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 Vamos, la rodilla no se agachen. ¡Bien! 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 En faremos los cambios sonnivos vectores pero tienen tra political. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal!